Hola a todos, ¿cómo están? Soy Zaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior logramos cosas interesantísimas porque pudimos llegar acá hasta donde se encuentra el SCAN. Cosa muy pero muy importante porque acá ya es donde empezamos a luchar contra todas las personas que se encuentran en el barco. Sin embargo, fuera de cámaras, estuve leveleando y capturando a más Pokémon. Bueno, voy a revelarles lo que sí he estado haciendo porque como la verdad no tengo tanto dinero, este dinero farmeado, los 31.096 PokéDólares, lo he conseguido con todos los entrenadores de gimnasio, o gimnasio no, sino entrenadores que se encuentran acá en la aventura. Todo esto lo he podido capturar o farmear gracias a ellos. Sin embargo, lo que sí hice fue traerme de mi cuenta personal algunas Pokéballs, pues quiero mostrarles lo que he realizado y me traje unas ocarinas. En el servidor de Discord me habían dicho que si podían utilizar algún Pokémon que puede ser usuario de MO. Yo en mi cuenta personal principal, pues, tengo unas ocarinas, me traje la de Fuerza, la de Roca y la de Teletransportación. No me traje ningún objeto más, salvo algunas Pokéballs. Quiero mostrarles las Pokéballs que tengo. Estas las compré en las 16, me traje 39 Superballs y 99 Acopioball. ¿Con qué objetivo? Con el de completar la Pokédex. Y la Pokédex se encuentra a este momento de esta manera. Entonces, aquí es donde les puedo comprobar que todos los Pokémon han sido capturados desde esta cuenta porque todos tienen el colorcito verde. Aparecería de otro color si fueran Pokémon comprados o de algún otro tipo. Estuve farmeando entonces bastante. Tenemos al buen Sandslash, pensado en nuestro queridísimo amigo LTSerge. Aquí está su EO, Sadaf. Está al nivel número 24 y miren los movimientos que tiene. Tiene unos movimientos interesantes. Giro rápido, picotazo venenoso, Terra Temblor y rapidez. Además de Veluarena que aumenta la audición en tormentas en un 20%. Tenemos acá a nuestro queridísimo amigo Geodude. Que él aprendió Terra Temblor. Es bien, es bien, pero no ha querido evolucionar el muy Geodude. Y tenemos a este señor, importantísimo. Quería la Nidorina, pero lo que pasa es que Nidorino tenía mejores Ips. Entonces, yo dije, este es el que es. Y tiene estos movimientos, Placaje, Pudas Tóxicas, Malicioso y Picotazo. Parece ser que tiene buenos movimientos nuestro queridísimo Pokémon. Y acá entonces es donde vamos a hacer algo. Quería evolucionarlo antes, pero la verdad es mejor evolucionarlos cuando ustedes puedan mirar cómo queda. Se la vamos a dar al buen Nidorino. Y tenemos a Nido King. No sé si estoy tomando una buena decisión. Si él aprende algún movimiento de tipo Tierra antes. O me debió haber esperado. En fin, no importa. Este señor es el señor que se enfrentará a LTC. Muy bien, ha evolucionado. Ahora sí podemos bajar. ¿Tenemos nuestro ticket? Sí, claro que sí. Adelante y vamos a ello. Vamos a dejar en primera posición al buen Geodude para que él sea el que se vaya leveleando. Y entonces ya podremos continuar con nuestra historia. Quiero agradecerle a todas las personas del servidor de Discord. Han estado muy, pero muy activas en el tema de las batallas y los gimnasios. Los pasajeros se están impacientando. Los que están más aburridos podrían retarte. Ok, empecemos por acá. ¿Qué nos dices tú? Bonjour, soy el camarero de este barco. Encantado de servirte en todo lo que quieras. ¿Tienes cara de ser una persona fuerte y discreta? Ok, creo que estas son las puertas. Sí señor, vamos a entrar a todas. Y viene la primera batalla. Viajo solo. Mis Pokémon son mis únicos amigos. ¿O pudiéramos saltarnos todo esto? Ustedes pudieran decir o decidir qué hacer. Muy bien, el caballero Tomás saca a un Growlite. Esto viene bien porque tenemos a nuestro queridísimo amigo Geodude acá enfrente. Sí, podríamos hacerlo así. De hecho, ustedes son los que mandan en los comentarios. Vamos a darle con Terra Temblor. Este señor me gusta que aprendió Terra Temblor. La verdad necesito es que evolucione. Yo no sé si ya va a evolucionar. Si está cerca esa evolución. Bien, Growlite, te cargamos fácilmente. Y es que necesitaba Pokémon de tipo tierra que fueran un poco más fuertes. Así como Pokémon que pudieran solventar los ataques de tipo eléctrico. Entonces, fuego y eléctrico ya lo tenemos, mejor dicho, acá calibradísimo. Ya no vamos a tener ningún problema con estos. Se encuentra paralizado. Le damos con Terra Temblor. Perfecto. Estamos paralizados, pero no importa. Podemos salir adelante. Excelente. Hemos ganado al caballero Tomás. ¿Fue que se llamaba? ¿O Guillermo? No alcance a leer. Hablando de evoluciones. Bien. Tenemos entonces a un Graveler. Ltesers. Cuídate porque no sabes lo que corre pierna arriba. Vamos a llevar a Graveler, a Nido King y vamos a llevar a Sandslash. Estaba pensando en llevar de pronto a algún Diglett, pero la verdad no hay necesidad de llevarlo. Por acá queda ahí. Ok, todas estas son batallas. Yo creo que podemos evitarlas. ¡Ay! Se no lo pude evitar. Oye tú, impertinente. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Perdón. Quería mirar dónde era que me podía curar. Creo que ya estoy leveleado en un buen nivel. Entonces, el objetivo principal es llegar al fin del barco y poder conseguir la M.O. Corti. Esa sí no la tengo en Ocarina. Por eso es importantísima que podamos conseguirla. ¿Hidropulso? ¿Hidropulso? ¿What? ¿What? Porque tiene hidropulso. Él aprende hidropulso. Bueno, pues ahí lo estuve usando. Me alcancé a asustar. Leveleé. Fue fuerte. Fue fuerte la leveleada. No voy a decirles que no. Llevemos a Nidoking. Un Pokémon fuerte. Un Pokémon robusto. Muy bien. Adelante, Nidoking. Todo tuyo. Perfecto. Vamos a darle entonces acá con... Bueno, él nos da con golpe roca. No es muy eficaz. Afortunadamente, acá ya somos de tipo tierra. Vamos a darle... A este señor es el que le hace falta un movimiento de tipo tierra. Vamos a darle con picotazo. Y es que no ha aprendido nada, el pobrecillo. Necesitamos que aprenda a excavar, que aprenda algún movimiento de esos que son interesantes, pues para aprovechar su tipo, ¿no? Porque lastimosamente así no es que nos vaya a funcionar mucho. Vamos a mirar si él aprende algún movimiento acá más adelante, o si sencillamente tomamos una mala decisión al evolucionarlo antes. Porque eso también es importante que lo podamos verificar. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Mirando la Pokédex. Que por eso era que les decía que tener toda la Pokédex era una muy, pero muy buena idea. Porque vamos a ver a qué nivel aprenden los movimientos. Incluso dónde se encuentran los Pokémon. Para que podamos seguir farmeando sin ningún inconveniente. Muy bien. Ganamos dinero. Vamos a mirar acá en la Pokédex. Y le vamos a dar al buen Nido King. Entonces, movimientos. ¿Qué aprende? Ok. Al nivel 23, guardia baja. Al nivel 35, hasta el nivel 43, tierra viva. No puede ser posible. Yo creo que cometí un error al evolucionarlo. Vamos a mirar qué movimientos aprende este señor. Al 29, doble patada. No, es que tampoco es que aprenda muchas cosas. Creo que yo tengo una MO, si no estoy mal. Y es de tipo tierra, que nos la encontramos en algún lado. Tumbar rocas, paliza, megagotar, excavar. Sí, señor. Se la vamos a dar. Bien, Graveler puede. Sunslash puede. Nido King. Es con Nido King nada que hacer. ¿Y qué le vamos a quitar? Quitémosle malicioso. Perfecto, ya la aprendió. Yo creo que así podemos ir bien. Excelente. Sí, es que Nido King no podía continuar así. Vamos a ver dónde es que nos curan. ¡Uy! Bien, alcanzamos a esquivarlo. Acá nos curan. No, estos no tienen cara de que esa cama cure. Y si entramos por aquí, está menos. Aunque de un objeto, de pronto... Después lo podremos hacer. Ok, acá no vamos a ingresar. Miremos más hacia abajo. A ver qué cosas nos podemos encontrar por acá. Yo creo que lo mejor es cambiar de Pokémon inicial. Porque el buen Graveler se encuentra no en muy buenas condiciones. He visto una valla muy rara en la basura. No sé de qué tipo será. ¿En serio? Bueno, acá no hay basura, pero tenemos este objeto. Una Super Bowl. Perfecto. ¿Qué nos dices tú? Hola, Peque. Ahora estamos ocupados. Fuera de aquí. Ok. Igual vamos a mirar en la basura. Que dice acá... Por algo soy el chef. El menú es... Me temo que los clientes se van a amotinar. No alcancé a leer bien, pero no importa. Yo solo pelo cebollas. ¿Algo aquí? Encuentro valla Tania. Bien. Excelente. Una vallita Tania. ¿Has oído hablar de Snorlax? Se pasa todo el día comiendo y durmiendo. Quiero a ese Pokémon. Tenemos una valla Cereza. Bien. ¿Por qué? Porque yo me paso todo el día pelando patatas. Y acá hay una valla Melok. Tres vallas interesantes. A Tania Cereza. ¿Y cuál fue la otra? Creo que acá es donde se cura. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Es que me parece que sí. Me parece que es bajando por acá. Hay una habitación. Es la primera. Vamos a mirar. ¿Qué hay acá? Tenemos una super poción. Perfecto. Bueno, este niño afortunadamente no nos está hablando. No vamos a hablar con él. Queremos avanzar lo más rápido posible. El segundo camarote. Este tampoco tiene pinta. Ese tiene pinta de que habrá muchas, pero muchas batallas ahí. ¡Ah! Maldita sea. Acá. Me gusta la gente activa como tú. Bueno. No pudimos esquivar a este. Vamos a batallar contra él. Quería hacer, o quiero hacer, todo el barco en un solo episodio. Vamos a ver si lo conseguimos. ¡Horsey! ¡Uf! Menos mal la cambia de Pokémon. Tenemos al buen Kummer en primera posición. Le vamos a dar con Bomba Germen. Goomer puede ser una muy buena opción también para el E.T. Surge, ¿no? Aunque la verdad en mi mente está Graveler, Nidoking y el buen Sandslash. Yo creo que con ellos vamos a darle a todos esos Pokémon. Bien. Vamos a darle con Bomba Germen. Perfecto. Esperemos no tenga ningún movimiento el E.T. Surge que nos pueda afectar, que nos pueda hacer mucho daño. Sino que podamos seguir adelante sin ningún inconveniente. Perfecto. Salagre el buen Horsey nuevamente. Vamos a darle con Bomba Germen. Y para afuera. Bueno, y se viene a batalla con Bosco. Es que necesito es encontrar donde se cura a mis Pokémon. Porque no quiero llegar con mis Pokémon en malas condiciones. Muy bien. Le hemos ganado entonces a este Marinerillo. Perfecto. Y pues de paso miremos qué hay acá, ¿no? Tenemos un Éter. Uf, el Éter es buenísimo. Bueno, acá no es. Es que es con una niña, ¿no? Es que yo no me acuerdo cómo es que es la cosa acá. Bueno, este señor tampoco es. ¿Será el último? La última cama. No. Es que la verdad, lastimosamente, yo no me acuerdo. Bueno, este señor no era. No me acuerdo bien cuál es la habitación donde nos curan. Sí, porque acá sí entro. No, acá no es. Bien, salimos de esta. ¿Será la primera hablando con la niña? ¿Y qué nos dices tú? ¿Tú pelearás, amiga? Mi amigo Macho que es súper fuerte. Tiene tanta fuerza que puede mover hasta grandes rocas. Muy bien, Macho, ¿qué? Te felicito. Bueno, parece ser que aquí no era. Pero entonces ahora sí me preocupé porque no sé cuál es la cama donde me puedo curar. ¿Ahí será él? ¿O será este? Yo creo que es esta niña. Vamos a hablar con ella. Tienes una cara... ¡Bien! Será ella. Una cara de agotamiento. ¿Quieres descansar un ratito? Sí. Eso ya es otra cosa. Me encanta. Perfecto. Perfectísimo. Bien, ahora sí. Bien, es la segunda. Yo sabía que era por ahí. Bueno, gastamos un poco de tiempo ahí, pero no pasa nada. Excelente. Si venimos por acá, algo más. La azotea del barco. Creo que esta es la azotea. Y acá viene batalla contra todos estos personajes. Podemos, yo creo que, esquivarlos. Y ya podríamos dirigirnos de una vez a batallar contra Bosco. Que si no estoy mal, se encuentra por acá. Todo ese barco es lleno, llenísimo de batallas. Y ahí viene Bosco. Bonjour, Sadaf. Ya sabía yo que te vería por aquí, Sadaf. ¿Te han invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Bien. Bien. Yo ya tengo 40 Pokémon. Están por todas partes. Adéntrate en las zonas de hierba alta. ¿40 Pokémon? Uf, yo no tengo tantos. ¿Yo puedo ver desde acá cuántos Pokémon tengo? Voy a verificar. Sí, ok. Tengo 28 obtenidos. Todos con mi E.O. Bueno, tengo avistado 60. Oh, oh. Esto no es bueno para nosotros. Yo creo que hay que cambiar de Pokémon. Y el mejor Pokémon que podríamos utilizar... No, es que ni este ni este. Sun Slash pudiera ser. Está el 22. Yo estoy acá el 24. Un Pidgeotto o un Graveler. Yo creo que Graveler, Graveler. Debe tener mejor defensa especial, ¿no? Pudiera ser. Psicorrayo. Vamos a verificarlo. Sí, aguántalo, aguántalo. Y fue crítico. Maldita sea. Hay que cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Sun Slash. No. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Muy bien, Sun Slash aguanta. Psicorrayo. No, es que esto lo veo... Bueno, lo pudimos aguantar. Perfecto. Vamos a darle con Terra Temblor. Él es mucho más rápido que no me dé crítico. Si me da crítico, hasta ahí llegó Sun Slash. Lo aguanta muy bien. Excelente. Su velocidad ha bajado. Pero me da miedito volverle a dar con él. Yo creo que pudiéramos utilizar al buen Pidgeotto. Esperemos que él pueda aguantarle el Psicorrayo. Vamos, amigo, que tú sí puedes. Cambia de movimiento. Maldita sea, Psicorrayo. Ok. Uf. Bueno, acá hay que tomar decisiones. Decisiones importantes. Psicorrayo mata... Psicorrayo matará a Nido King. Es que yo creo que sí lo mata. A Graveler, a Whipping Bell. Bueno, acá hay que tomar una decisión y hay que sacrificar a alguien. Podríamos curar a Pidgeotto. ¿Será que lo curamos? ¿Qué tenemos acá en la mochila? Tenemos poción, revivir, super poción. Tenemos tres super pociones. Probemos con una super poción a ver cómo nos va. Perfecto. Vamos a ver qué hace el buen Bosco. ¡Bien! Menos mal se fue. Charmeleon. Bueno, pues no es lo mejor que pudiera haber pasado. Pero, pero, pero. Nos da cierta ventaja. Acá ahora sí que salga Nido King. ¡Qué sustazo! Bien, bien, estuvo bien. Menos mal, él cambió. Drago aliento. Esto lo aguantamos. Creo que no hay ningún inconveniente. Perfecto. Le damos con Excavar. Lo malo es que solo tengo ese movimiento de tipo Tierra. Pero este le va a dar Turísimo. Evitamos el ataque. Perfecto. Vamos a darle entonces con Excavar. Y tenga Charmeleon. Y Charmeleon se va. Se fue. ¡Bien! Se fue. Excelente. Charmeleon para afuera. Bien. Vamos muy bien. Ganamos experiencia. Un Raticate. Este Raticate también podemos ganarle. Yo creo que vamos a hacer esto. Pudas tóxicas. Hipercolmillo. Esto me quita bastante. No fue mucho, afortunadamente. Con eso cuando salga lo vamos a envenenar. Bien. Esa era la estrategia. Una muy buena estrategia. Vamos a Excavar. Hipercolmillo. Lo aguanta muy bien Nido King. Excelente. Bueno. Y se va a aguantar un golpe Nido King. Esperemos. Lo pueda resistir bien. Excavar. O que le debilite de una vez a Raticate. Vamos a ver qué ocurre. Uf. Quedó a nada. Perfecto. Y yo creo que pudiéramos darle con... Un placaje. Un picotazo. Démosle con picotazo. ¿Qué ocurre? Hipercolmillo. ¡Aguántalo Nido King! Uf. Bien. Picotazo. Excelente. Lo hemos debilitado. Lo hemos debilitado. Perfecto. Subimos de nivel. A nivel 27. Saca a Pichotto. Y no se envenena porque el señor está volando. Ok. Pichotto contra Pichotto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El mío está a nivel 21. Él está al nivel 23. Ataque rápido. Oh, oh. Bien. Yo tengo acá algo. Remolino. Utiliza ciclón. Rayos, rayos, rayos. Aguántalo, aguántalo. Y fue crítico. Uf. Y retrocede. No sea tan así. Lo cambiamos. Sí, es que es mejor que lo cambiemos. Por favor, no me hagas retroceder. Bien. Excelente. Viene el otro y lo envenenamos. Perfecto. Sale envenenado, amigo cadabra. Ha sido envenenado. Excelente. Ahí va perdiendo un poco de puntos de salud. Nosotros vamos a utilizar otra super poción. De todas las pociones que pudimos comprar afortunadamente por ciudad. Entonces vamos a utilizar otra de ellas. Segunda hiperpoción contra Bosco. Se hace necesario o perdemos. Y lo retira. Maldito. Ok. Excelente. No pasa acá nada. Vamos a darle con ataque rápido. ¿Y el ataque rápido fue nuestro? Sí, señor. No le quita tanto, lastimosamente. Bueno, creo que nos estamos quitando más o menos la misma cantidad de puntos de salud. Bien. Excelente. Él utiliza nuevamente tornado. ¿Hasta dónde llegamos? Bien, perfecto. Bien. 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 Perfecto. Nuevamente acá ataque rápido. En teoría se va. Bien. Bien. Perfecto. Ha sido debilitado ese señor. Subimos entonces al nivel número 22. Pichotto quiere aprender ciclón. Claro, aprende ciclón, amigo mío. Ciclón es 40 a 100. Pero lo que pasa es que Pichotto... Pero lo que pasa es que Pichotto... Esto es especial. Bueno, ciclón es de movimiento, es de movimiento dragón. Quitemos placaje. Sí. Está bien. Perfecto. Ahora sí, tenemos que cambiar de Pokémon. Este señor no puede continuar batallando. Acá el tema es... ¿Por cuál Pokémon lo cambio? Si saco a Whippinbell o si saco a Goomer. El tema es que me va a dar con movimientos de tipo volador. Y esto no va a ser nada bueno para nosotros. Tengo que utilizar otra poción. Lastimosamente, afortunadamente, tenemos varias... Bueno, varias no. Pero pues tenemos nuestras super pociones. Se la damos al buen Pichotto. Queda totalmente curado. Excelente. Él utiliza el ataque rápido. Esto ni con estrategia. Por eso es que Pokémon es tan duro. Vamos a darle ahora con... Demolito con ataque rápido nuevamente. Ataque rápido. Te vas, Pichotto. Ya casi. Está en rojita su sangre. Le da nuevamente con ciclón. Nosotros le damos otra vez con ataque rápido. Y es que tenía un nivel más arriba que nosotros. Hay que ver esas cosas también. Perfecto. Y nosotros nuevamente le damos con ataque rápido. Y sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Excelente. Hemos podido derrotarlo. Uff. Le ganamos a Bosco. Fue duro. Parece que has entrenado bien. Y hemos ganado 1.400 Poké Dólares. Decían que había un maestro del corte a bordo. Pero solo es un viejo mareado. Sin embargo, la técnica del corte es muy útil. Deberías ir a verla. Hasta luego. Creo que ese señor quiere pelear con nosotros. Si no estoy mal. Y yo la verdad estoy... Muy, pero muy mal de puntos acá de poder. Vamos a mirar acá una cosa. Había escuchado algo, pero parece que no. Falsa alarma. Muy bien. Nos devolvemos acá un momento. Y entramos a esta habitación. Que es donde nos curan. Hola, querida amiga enfermera. Por favor, cura a nuestro equipo Pokémon. Perfecto. Ahora sí ya podemos subir tranquilamente. Sin ningún inconveniente. Entonces, ya saben cuál es la habitación donde curan a los Pokémon. También ya saben dónde podemos encontrar la batalla con Bosco. Y bueno, le pudimos ganar. Derrotarlo no fue tan fácil. Sufrimos. Gastamos super pociones que no utilizamos en el gimnasio, pero en fin. Sadaf le dio un masaje al capitán. Scratch, scratch. Uf, gracias. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. Ya sé, toma esto. Enséñale a tu Pokémon y estará cortando. Sadaf obtuvo la MO001 de manos del capitán. Al usar corte se puede talar árboles pequeños. A lo mejor deberías probarlo con árboles de Ciudad Carmín. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Se lo vamos a dar a alguno que otro Pokémon. Ya podemos salir acá del barco, afortunadamente. Y podemos continuar, ahora sí, a enfrentarnos con el siguiente líder de gimnasio. Pues muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Pudimos derrotar a la mayor cantidad de entrenadores que se encontraban acá. Queremos pasar, digamos, rápido. Para no quedarnos tanto tiempo batallando contra todas estas personas. Sino hacer los episodios un poco más rápido. Saben que fuera de cámaras, estoy leveleando y capturando más Pokémon. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y acá abajo, batallar con el ETCRs. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!